Buenas marineros, vamos a dar un paseo nocturno, llevamos el térmico de la marca Danix que os lo dejé el otro día en un vídeo ahí arriba, ahí lo tenéis, y vamos a ver qué nos depara la noche, vamos a ver si vemos algo, pues vamos a ver los aumentos y vamos a ver la paleta de colores, vamos a ver cómo se porta. ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado, hemos visto unos cuantos animales, los hemos disfrutado, yo creo que sí que se ven bien, se aprecia bien lo que son, por lo menos nosotros sí que lo hemos disfrutado, espero que vosotros también lo hayáis disfrutado así. Si ha sido así, darle a like, suscribiros y compartir con vuestros amigos. ¡Hasta el próximo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!